¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy Pues... 14 de diciembre, vale Bueno, me dieron la respuesta de Games Hours, por si alguien no lo ha recibido Bueno, esta es la nueva tienda Vale, tenemos de vuelta al Ciudadanado K Por 1500 pavos con su mochila Puntas pegajosas Tenemos con sus picos cuchillas de caramelo Tenemos el Agente de Kaos Por 1500 pavos con un estilo que se llama pegajoso Con su mochila cámara de goteo Tenemos el pico guadaña del caos Por 800 pavos tenemos una skin de arma Goteo negro por 500 pavos Tenemos a Abstrapto por 1500 pavos Con su mochila mochila de tag Tenemos con su pico rodillo renegado 1200 pavos Tenemos a Venturión Que tiene un estilo extra que se llama villano Por 1500 pavos con su capa de Venturión Tenemos a Ventura y capa de Ventura Su otro estilo que se llama villana por 1500 pavos Tenemos su otro pico que se llama alerón por 800 pavos Tenemos un aladeta triunfo Tenemos a Terra por 1200 pavos Tenemos a guarda de reconocimientos Tenemos a Espera Tenemos pies grandes y tenemos Fantasia Tenemos el pico de Batios Por 800 pavos Todavía siguen el soldado navidaño Y las demás skins Al igual renegada por si nadie lo ha comprado Y el hombre de jengibre Al igual el lote de jefe maestro Y la última risa Y bueno gente esto sería todo Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarás muchísimo Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!